En los últimos años, ustedes probablemente hayan escuchado que los Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Y la verdad es que es así. El gobierno de los Estados Unidos tiene una deuda de casi 29 billones de dólares. Es decir, 29 seguido por 12 ceros. Y si es que el país fuese a repartir la deuda para que la paguen sus ciudadanos, cada ciudadano tendría que pagar lo equivalente a 87 mil dólares de sus bolsillos. Y lo peor de todo esto es que la deuda de los Estados Unidos crece cada año más y más. Aquí en este gráfico, ustedes van a poder ver cómo la deuda de los Estados Unidos ha estado creciendo en los últimos 50 años. Y claramente, la deuda del país ha estado creciendo de manera casi exponencial, llegando a la cifra de hoy de casi 29 billones de dólares. Y probablemente ustedes hayan escuchado que los dueños de mucha de esta deuda son los chinos. Que los chinos son los que están financiando todos los gastos del gobierno de los Estados Unidos. Y como ustedes sabrán, tus acreedores, es decir, los que te prestan dinero, son los que tienen más poder sobre ti. Pero, ¿es este el caso con China y la deuda de los Estados Unidos? ¿Y a quién más le debe dinero el gobierno de los Estados Unidos? En este video, vamos a analizar cómo funciona la deuda de los Estados Unidos y también vamos a ver quiénes son los dueños de dicha deuda. Luego, también vamos a ver qué poder tienen estos acreedores sobre el gobierno de los Estados Unidos y si es que en verdad lo controlan. Entonces, empecemos a entender rápidamente cómo funciona la deuda que tiene el gobierno estadounidense. Aunque no lo crean, el gobierno de los Estados Unidos tiene unas finanzas bastante parecidas a las de todos nosotros. Tiene sus ingresos y también tiene sus gastos. En el caso del gobierno, los Estados Unidos recibe la gran mayoría de su dinero gracias a los impuestos que cobra. Estos son mayormente impuestos a sus ciudadanos, pero también impuestos a las empresas. Pero, también, precisamente como tú, el gobierno tiene sus gastos. Y solo para que tengan un ejemplo, en el año 2009, el gobierno de los Estados Unidos tuvo 3.5 billones de dólares en ingresos gracias a los impuestos. Y cuando se trata de gastos, en este mismo año, el gobierno tuvo gastos de 4.4 billones de dólares. Estos son gastos mayormente para pagar pensiones, gastos médicos, pero también gastos de defensa. Así que, como se darán cuenta, el gobierno gasta más dinero de lo que recibe. En este año, por ejemplo, tiene un déficit de casi un billón de dólares. Para poder cubrir este déficit, el gobierno estadounidense se endeuda. Y es aquí donde tienen que prestar atención, porque el proceso de deuda de los Estados Unidos es muy distinto al tuyo. Para poder endeudarse, el gobierno estadounidense emite bonos del estado, comúnmente llamados Treasury Bills o U.S. Government Bonds. Estos bonos son esencialmente un papel, donde dice que el gobierno se está prestando un monto específico por un periodo específico y pagando un interés al dueño de dicho bono. Por ejemplo, el gobierno necesita mil millones de dólares para cubrir gastos para alguna operación militar. Lo que pasaría en la práctica es que el gobierno prepara un bono de mil millones de dólares, escribe que lo va a volver a pagar en 10 años y va a pagar un interés de, por ejemplo, 2%. Este bono luego se lo vende en los mercados financieros o a cualquiera que esté dispuesto a comprarlo. Digo que se vende, pero esencialmente la persona o entidad que lo compra es el acreedor, es decir, la persona que le está prestando el dinero al gobierno estadounidense. Así que, nuevamente, la manera como el gobierno se presta dinero es al emitir estos bonos gubernamentales, que son esencialmente un pagaré a cualquiera que sea dueño de los bonos. Y, actualmente, la deuda de los Estados Unidos es de casi 29 billones de dólares, lo cual está 100% emitida vía bonos gubernamentales. Ahora, ustedes seguro se estarán preguntando, entonces, si el gobierno emite sus deudas vía bonos gubernamentales, ¿quiénes son los que compran estos bonos? Pues, primeramente, ya que los Estados Unidos es el país con la economía más avanzada y grande del mundo, hay mucha demanda por estos bonos gubernamentales. Es más, los bonos gubernamentales de los Estados Unidos son considerados como la inversión más segura que tú puedes hacer. Y, aunque no lo creas, estos bonos son muchísimo más seguros que tener tus dólares al contado. Por esas razones, hay muchísima demanda por estos bonos gubernamentales. Y los inversionistas que compran estos bonos son muchísimos. Acuérdense, ya que la deuda de Estados Unidos es de casi 29 billones, esto quiere decir que los inversionistas son dueños de 29 billones de dólares en bonos gubernamentales. Aquí, en este gráfico, ustedes van a poder ver quiénes son los dueños de todos los bonos del gobierno estadounidense. El grupo más grande está en color verde y este representa a la Reserva Federal y a las cuentas del gobierno estadounidense. Este grupo es dueño de un tercio de toda la deuda con más de 11 billones de dólares. Luego, el segundo grupo más grande son los gobiernos extranjeros representados en el color naranja. Aquí estamos hablando de gobiernos como China, Japón y otros. Vamos a hablar más a fondo de esto luego, pero este grupo es dueño de más de 7 billones de dólares. Luego, el tercer grupo más grande son los fondos mutuos con más de 3.6 billones de dólares. Estos son fondos de inversión que tienen inversionistas de todo tipo de personas, entidades o gobiernos. Es más, puede que tus inversiones estén incluidas aquí. Finalmente, tenemos grupos más pequeños y estos son fondos de pensiones, gobiernos municipales, empresas de seguros y otros. Ahora, aquí ustedes seguramente tienen dos preguntas. La primera probablemente es, ¿cómo es posible que la Reserva Federal y el gobierno de los Estados Unidos sean los dueños más grandes de su propia deuda? Es decir, ¿no es el propio gobierno estadounidense el que emite la deuda? Y sí, así es. Es el gobierno estadounidense quien debe dinero. Pero el comprador más grande de esta deuda es la Reserva Federal. La Reserva Federal funciona como el Banco Central de los Estados Unidos. Y esencialmente lo que hacen es que imprimen dinero y compran estos bonos gubernamentales. Esta es la tal impresión de dinero que hemos visto durante la pandemia. Y en las noticias probablemente lo hayas escuchado como el famoso Quantitative Easing. El Quantitative Easing es un método que utilizan los bancos centrales donde ellos compran bonos gubernamentales. Si desean que les explique cómo funciona esto y para qué, déjenmelo saber en los comentarios. Luego, es verdad que el mismo gobierno estadounidense compra su propia deuda vía estos bonos. Pero esto lo hacen con el sistema de Social Security. El sistema de Social Security es el sistema federal de pensión en los Estados Unidos. Y como les explicaba antes, ya que los bonos gubernamentales de los Estados Unidos son hasta más seguros que tener dólares al contado, el sistema de Social Security invierte mucho de su dinero al comprar estos bonos gubernamentales. Pero bueno, eso explica un poco por qué el mismo gobierno de los Estados Unidos es el dueño más grande de su propia deuda. Pero ahora veamos el segundo grupo más grande de dueños de la deuda estadounidense. Los gobiernos extranjeros. Aquí, en este gráfico, ustedes van a ver los países que son dueños de la deuda de los Estados Unidos. El país al que Estados Unidos le debe más dinero es a Japón, con un poco más de 1.3 billones de dólares. En el segundo lugar está China, con casi 1.1 billones de dólares. En tercer lugar está Gran Bretaña, seguido por Irlanda, Luxemburgo y otros países. Ahora, la gran pregunta aquí es, ¿por qué es que Estados Unidos le debe dinero a Japón y China? Para empezar, no es que Japón y China llegaron a un acuerdo y decidieron darle un crédito a los Estados Unidos. No, nuevamente, los Estados Unidos emite estos bonos del Estado y estos están a la venta en los mercados financieros. Así que cualquier país podría comprar dichos bonos y volverse un acreedor de los Estados Unidos. Esto es lo que hace Japón y China. Pero, ¿por qué quisiera Japón y China ser dueños de parte de la deuda de los Estados Unidos? La explicación es una muy estratégica. Japón y China son países altamente exportadores. Japón exporta todo tipo de maquinaria, automóviles, chips y un millón de otros productos a todo el mundo. China, obviamente, también exporta todo ese tipo de productos. Por lo tanto, a estos dos países les interesa tener su moneda barata para poder exportar más. Ahora, estos dos países reciben la gran mayoría de sus pagos de exportación en dólares. Al recibir este dinero en dólares, el país podría intercambiar estos dólares por su moneda nacional. No obstante, al hacer esto, ellos automáticamente harían que su moneda sea más fuerte. Acuérdense, el precio de las monedas como el dólar, el euro y el yen son determinados por la oferta y la demanda. Por lo tanto, al recibir pagos inmensos en dólares, si ellos fueron a cambiarlos a sus monedas nacionales, de pronto la demanda por dichas monedas sube y, como consecuencia, el valor de estas monedas sube. Para contrarrestar esto, Japón y China deciden comprar bonos del estado de Estados Unidos, es decir, deuda del gobierno estadounidense. Al hacer esto, ellos no solamente mantienen sus dólares en un lugar seguro, pero también generan retornos, ya que esta deuda paga intereses. Pero, al ser Japón y China los gobiernos con más deuda estadounidense, ¿no sería posible que ellos podrían controlar a los Estados Unidos? Es decir, cuando uno le debe dinero a alguien, el acreedor tiene mucho poder y puede manipularlos, ¿no es cierto? Pues, en este caso, la respuesta es complicada. Es verdad que China ha amenazado varias veces que ellos van a vender todos los bonos estadounidenses que tienen. Si fueran a hacer esto, lo primero que pasaría es que el precio del dólar bajaría. No colapsaría, pero bajaría de valor rápido contra todas las otras monedas. Pero, al mismo tiempo, el precio del yuan chino también subiría de precio drásticamente, algo que no les convendría, ya que China quiere que sus exportaciones sean baratas. Luego, otro efecto inmediato es que causaría mucha turbulencia en los mercados financieros. La bolsa probablemente baje y haya inestabilidad por un buen tiempo. No obstante, a pesar de las amenazas, los Estados Unidos no está muy preocupado porque saben que estas son simples amenazas. Nuevamente, a China no le conviene que su moneda suba de valor, ya que sus exportaciones se volverían más caras. Si desean saber más sobre la deuda de los Estados Unidos con China, les quisiera recomendar el siguiente video donde les explico toda esta dinámica. Finalmente, vale la pena mencionar nuevamente que la deuda de los Estados Unidos contra Japón y China no es como una deuda tradicional. Estos dos países no tienen ningún acuerdo de deuda más que los bonos gubernamentales. Estos bonos se pueden comprar y vender en los mercados financieros. Así que no es un contrato exclusivo entre Japón y Estados Unidos o China y Estados Unidos. Por lo tanto, el poder que tienen estos países es bastante limitado y solo pueden manipular y abusarse al decir que van a vender la deuda, lo cual no le conviene a nadie. Pero eso me lleva a preguntarte a ti. ¿Crees que los Estados Unidos pueden seguir endeudándose aún más? ¿Qué crees que pasaría si es que se sigue endeudando? Espero tus comentarios aquí abajo y antes que te vayas, te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico por qué no deberías invertir en la bolsa de valores. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Luxemburgo.